El aprestamiento corporal es el proceso por el cual se tiene una preparación previa antes de la realización de cualquier actividad física. En danza, a este proceso se le llama calentamiento, y consiste en incrementar el ritmo cardíaco progresivamente a través de movimientos que incrementen la temperatura corporal y calienten los músculos y articulaciones. El tipo de movimientos puede variar dependiendo del género de danza que se vaya a ejecutar, sin embargo, esta toma de conciencia corporal debe ser una actividad imprescindible en cualquier proceso dancístico, sin importar si se trata de niños o adultos, de bailarines profesionales o aficionados, o de danza para la escena o danza para el aula de clases. Bienvenidos a un nuevo episodio del 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, un espacio que ha convocado a 16 importantes académicos de diferentes países de América Latina para que nos presenten textos de su autoría sobre los cuales podamos debatir. En el episodio de hoy, como invitada especial, tenemos a la maestra boliviana Nelly Teresa Cortés, quien es fundadora, maestra, coreógrafa y directora general del Centro Cultural Alfredo Domínguez. Fue primera bailarina y solista del Ballet Folclórico Nacional. Es diplomada en Diplomacia de los Pueblos y Gestión Cultural. Tiene un curso de posgrado en Licenciatura de Ciencias de la Educación para Profesores Normalistas. Es catedrática de danzas del Instituto Normal Superior de Educación Física. Capacitadora y facilitadora de procesos de reforma educativa y desarrollo curricular a profesores, directores y a cuadertedráticos de normales superiores. Fue consultora en la elaboración del diseño curricular de danza para el Ministerio de Educación. Es organizadora de festivales internacionales de danza en Bolivia y ha sido tallerista y conferencista de danza en múltiples países. La maestra Nelly Cortés nos presenta su artículo, La creación artística en la danza tradicional y folclórica, y estará conversando sobre este texto con la maestra colombiana Ángela Gámez. Este artículo, así como todos los que componen el foro virtual, los pueden descargar gratuitamente desde la biblioteca de nuestra plataforma www.danza.co, en donde además se encuentran los foros, un espacio para que ustedes escriban sus preguntas y participen activamente de estas conversaciones. Comencemos. Música Bolivia, por ser un país multicultural y plurilingüe, tiene una enorme riqueza en cuanto a la expresión y representación de hechos culturales en las diferentes ciudades, pueblos y comunidades, a lo ancho y largo de todo el territorio nacional, lo cual ha permitido que contemos con amplia variedad de danzas tradicionales y folclóricas. Para ingresar al tema, planteo dos interrogantes. Primero, la reposición de una danza tradicional o folclórica, manteniendo toda la autenticidad posible en cuanto a música, vestuario, todos los elementos y personajes, puede ser considerada creación artística. Y segunda, la reposición de danzas tradicionales o folclóricas, reformadas coreográficamente en lo que se refiere al vestuario, a la música y otros elementos, en nombre de la estética y una mejor puesta en escena, es creación artística. Algunas definiciones de creatividad nos pueden dar algunas pautas. La creatividad es una actividad que hace surgir un producto nuevo. Es la capacidad de aptitud para generar ideas nuevas y comunicarlas. Es la cualidad humana de producir cosas nuevas y valiosas. La idea central de la creatividad es producir algo nuevo, diferente, original, nuevas ideas, nuevos procesos, encontrar nuevas alternativas que serán para el bien común. Habrá que recordar que la cultura es la manifestación creativa más asombrosa de los seres humanos, porque detrás de ella están las manifestaciones sociales, religiosas, intelectuales y también artísticas de una comunidad, a través de las cuales se proyecta al mundo que lo rodea, enriqueciéndose dinámica y constantemente en el transcurso del tiempo y del espacio. Las compañías de danzas tradicionales o folclóricas utilizan dos caminos para trabajar sus propuestas coreográficas. Utilizar la técnica clásica como medio para lograr perfección de movimientos y equilibrio corporal. Tomar como elemento principal la expresividad que es la capacidad del ser humano para poder exteriorizar afectos, emociones y sentimientos que le permiten darse a conocer, liberarse y sublimar, crear. Para lograr un buen resultado, es aconsejable trabajar ambas propuestas de manera paralela, lo cual trascenderá en una representación y proyección muy lograda de la obra y el mensaje propuesto. Ahora bien, hay que reconocer que es absolutamente necesario que en primer término los coreógrafos deberían realizar estudios especializados en la cultura de sus países y que unidos a sus conocimientos técnicos y de expresión corporal logren una conjunción de elementos tal que no habrá duda en el mensaje que encierra su obra y que el mismo llegue al espectador en forma clara e inconfundible. Una recreación escénica sin quitarle el significado y la representación cultural. La existencia de pueblos originarios vigentes aún en varias partes del mundo y desde luego en Bolivia, entendida esta vigencia desde el punto de vista que siguen produciendo hechos culturales propios, nos debe llamar a la reflexión en la medida que los cambios o transformaciones que se realicen en cada hecho cultural sean producto de sus propias necesidades y decisiones y no así de la intervención arbitraria o impositiva de agentes externos a la comunidad. Conclusiones. En cuanto a la primera pregunta, se concluye que es factible considerar la reposición como creación artística, tomando en cuenta que para llevar al escenario una danza tradicional se tiene que realizar adecuaciones en lo que se refiere al tiempo, los desplazamientos, el vestuario, la música y otros detalles que la escena requiere, pero cuidando que el significado y su representación no se desmitúe. Sobre la segunda pregunta, si todos los cambios realizados han logrado un producto artístico y técnicamente muy logrado, evidentemente estaríamos frente a una propuesta de creación artística, pero como propuesta libre, no como representación de una determinada danza tradicional o hecho cultural de determinada región. ¿Por qué hablo de la danza tradicional como creación artística? Porque tengo una posición tomada al respecto de proyección folclórica, terminología utilizada en América Latina. Pues considero que toda propuesta tanto de danzas tradicionales como de obras argumentales sobre mitos, leyendas y hechos históricos de nuestra cultura son proyecciones folclóricas, por lo que no es factible decir que lo que se presenta en escena es una representación auténtica y original ni tratándose de los mismos productores del hecho cultural porque de todas maneras tendría que adecuar su presentación al escenario empezando por reconocer que no responde al momento de realización del hecho no es la siembra, ni la cosecha o la fiesta patronal Los componentes de un grupo artístico de danza folclórica o ballet folclórico son artistas formados técnicamente como bailarines con objetivos específicos en el planteamiento de sus propuestas escénicas Gracias Bueno, excelente maestra Pues bueno, yo quería darle la bienvenida a este espacio de diálogo de conversación sobre la danza y bueno, quería empezar por preguntarle diferentes cosas que me surgen cuando leo el texto desde otro contexto porque obviamente Bolivia, Colombia y así nos están escuchando en muchas partes de Latinoamérica y del mundo entonces sería muy interesante que empezáramos un poco como porque nos cuente ahí en Bolivia nos aclare un poco los términos de reposición de danza adecuación, danza tradicional y danza folclórica sería ese como un primer momento para entrar así en calorcito boliviano y colombiano Muy bien, gracias por las palabras, gracias por estar también en el foro porque es importante hablar de danza yo tengo algunos problemas acá en Bolivia la danza está viva, está todos los días tenemos entradas folclóricas en diferentes barrios, ciudades, departamentos, etc. y entonces a veces queda como que no se habla mucho no se hace análisis más que todo entonces aparte nos cuesta un poco ingresar a los grupos de danza escénica especialmente porque la danza viva que está en la ciudad con las entradas folclóricas y está en el campo con los rituales y todo eso, está vivo entonces ahí no necesitan hablar ellos piensan que no necesitan hablar al respecto y no lo hacen pero yo pienso que a nivel de la danza escénica sí se tiene que hacer porque nosotros de alguna manera representamos al país cuando salimos afuera generalmente los grupos grandes de las entradas folclóricas que son de 500 a 1000 personas o los rituales del campo no salen al exterior ¿no es cierto? porque no pueden salir a la hora de la hora 500 personas es cualquier cantidad y en el caso de los rituales se realizan en la fecha exacta el día de la siembra, el día de la cosecha, el día del nacimiento o sea son cosas concretas y en ese lugar se dan los hechos entonces no son cosas que van a salir los encargados de sacar eso somos los que hacemos la danza escénica entonces ¿qué hacemos? para nosotros trasladar una danza es más difícil trasladar una danza del campo que una danza de la ciudad o de los centros más urbanos digamos ¿no? de las entradas folclóricas entonces nos es difícil trasladar la danza a la escena cuando trasladamos a la danza a la escena ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que hacer para empezar adecuaciones vamos a reponer la danza ¿no es cierto? voy a poner un ejemplo y voy a dar un nombre digamos la tarqueada la tarqueada se llama tarqueada porque toca un instrumento de viento que se llama tarca ¿ya? que está hecho de madera y tiene unos huequitos que no es la quena ¿no? no es la quena entonces cuando tocan la tarqueada en el campo bailan tienen unos recorridos que no son danzas muy complicadas en el sentido de grandes coreografías o pasos ¿no? es sumamente sencillas porque corresponden a un ritual entonces al llevar esa danza a la escena tiene que tener muchas adecuaciones porque la escena requiere ¿no es cierto? coreografía para empezar una coreografía hay que implantar una coreografía sin perder la esencia de lo que se hace en el campo de lo que significa la danza para qué se hace la danza entonces esas son las adecuaciones la reposición se refiere a que yo traigo a la escena esa danza ¿no es cierto? estoy reponiendo algo que ocurre ya sea en la entrada o ya sea en el campo entonces voy a reponer ¿no es cierto? de alguna manera para que la gente lo conozca entonces tengo que ver la cuestión del vestuario el vestuario a veces son tejidos hechos en telares y toda esa ropa no se puede tenerla en la escena por los costos, por la hechura no se tiene telares así vendiéndose en todas las esquinas no hay y si hubiera costaría cualquier cantidad cuando los traen los tejidos a la ciudad cuestan mucho entonces tenemos que hacer adecuaciones en el vestuario Sí maestra, supremamente claro lo que nos acaba de explicar muchísimas gracias por ponernos en contexto y pues bueno, viniendo como justamente de esto de la tradición ¿cierto? de lo que los pueblos nos empiezan a ofrecer para la escena su merced en el documento habla de dos caminos para trabajar las propuestas coreográficas ¿no? entonces puntualmente habla de las puestas en escena ¿no? a su merced le parece que solamente existen esos dos caminos que propone allí o posiblemente podrían haber otros muchos caminos más desde luego, siempre pueden o sea, cada coreógrafo, cada director va a ver ¿no es cierto? cómo va a ser el planteamiento en escena en eso hay una libertad no hay un direccionamiento de decir hay que hacerlo de esta manera no, es cada coreógrafo, cada institución que decide cómo lo va a hacer dentro de mi práctica ¿no es cierto? desde años de hacer las presentaciones en escena he encontrado que son dos caminos ¿no? para mí eso no descarta que haya gente que pueda incluir otros elementos más pienso que hay que adecuar el cuerpo ¿no es cierto? porque nosotros en escena preparamos el cuerpo para la escena hay una utilización que puede ser la técnica clásica la técnica de jazz, danza contemporánea danza, que es técnica de las mismas danzas sobre los pasos para afinarlos un poco más para mejorarlos entonces hay una utilización de técnicas para preparar el cuerpo para determinadas danzas tenemos danzas tan fuertes como la diablada el tobas que requieren una destreza del cuerpo ¿no es cierto? una preparación física del cuerpo porque tiene saltos y tiene giros y todo lo demás entonces hay que tocar el suelo, hay que volverse a parar entonces el cuerpo tiene que estar sumamente preparado si no la danza no resulta bien o sea, resulta muy suave, no responde a lo que se pide entonces el cuerpo se prepara también y el otro camino que he utilizado bastante yo es la expresión corporal porque para que nosotros podamos transmitir algo tanto el cuerpo como la cara tienen que dar el mensaje si es una danza de guerra si es una danza de amor si es una danza de encuentros, de diálogos todo eso tiene que estar expresado ¿no es cierto? por el cuerpo y por especialmente la cara o sea, los ojos toda la expresión facial como digo ahora puede haber otros caminos yo por el momento no plantearía otro otro camino con los dos caminos yo he estado trabajando casi todo el transcurso de mi experiencia bien maestra pues que interesante todo lo que nos comparten y con base en eso pues a mí me surgen muchísimas preguntas hoy solo tenemos un tiempo pequeño y reducido ya tendremos la oportunidad de vernos personalmente y tomarnos el café de tres horas sin embargo por ahora quiero hacer un par más así como para que nos aclare un par de cosas sobre todo desde su experiencia y a mí me inquieta saber por qué para sumarse es tan necesario que haya una técnica en el cuerpo de la persona que se pone en escena ¿no? ¿qué sucede cuando nosotros traemos a una persona de un contexto originario o de un contexto urbano pero de tradición y lo ponemos en la escena será que esos cuerpos por sí mismos por su experiencia de toda la vida no tienen también una propia técnica para ponerse en la escena que en últimas en el pueblo la escena también tendría que ser la plaza o el parque o la calle o la fiesta y en el contexto originario el ritual o cualquier otro tipo de escenario que dispongan para estas experiencias artísticas y sobre todo culturales sí o sea evidentemente ¿no? o sea en el lugar del hecho en sí cada ellos practican saben más que practicar saben la danza desde que son niños la van aprendiendo poco a poco entonces en los lugares digamos más autóctonos las danzas como explicaba son mucho más sencillas están relacionadas a hacer el ritual a bailar a hacer la quiesta digamos en el lugar por determinado hecho que se está sucediendo en la comunidad pero no tienen grandes desplazamientos no tienen coreografía de ningún o sea así establecida como conocemos en el escenario entonces cuando este grupo sube a la escena porque se ha hecho la experiencia entonces como no tienen no es cierto no son parte de ningún ritual tienen que bailar que les han dicho que bailen tarqueada ya bailan tarqueada dentro del escenario pero no saben a dónde van a ir a dónde van a mirar si pueden saltar muy grande si pueden saltar un pequeñito no más porque el escenario es chiquito no es como todo el campo que tienen para bailar en su lugar de vivencia entonces obviamente ellos no pueden hacer adecuaciones no las saben no es cierto como achicar el espacio como tener un espacio cada uno más chiquito se amontonan entonces no hay una posibilidad de hacer un trabajo digamos escénico con ellos y lo mismo ocurre con los grupos de 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 entradas folclóricas porque tienen que y saben obviamente tienen su propia técnica para ejercitar saltos giros y todo lo demás pero cuando están en el escenario lo que les falta es la coreografía no saben si van a ir cuántos saltos les lleva hasta adelante cuántos saltos atrás y si se van a chocar con las patitas del teatro no es cierto o si están en la calle se van a chocar con las sillas que están por ahí quién sabe no entonces no es factible que el grupo digamos pueda hacer una proyección escénica dentro del escenario además cuando hablo de técnica es que nosotros en el escenario utilizamos la estética no es cierto utilizamos creación artística es lo que buscamos hacer en el escenario tener una creación artística sobre determinada situación entonces por eso considero que no es tan factible digamos trabajar sin técnica porque en la escena tenemos que mostrar cosas estéticas eso está dado no sé si hemos aclarado sí claro que sí muchas gracias y pues yo también le quiero compartir que para mí es muy interesante y muy enriquecedor poder ver en escena también a las personas que están en sus contextos naturales y que deciden también colocarlo en la escena y que es un proceso totalmente diferente pero que también lo considero posible y súper enriquecedor sobre todo para las personas del contexto y también pensar en que esos cuerpos que han bailado toda su vida yo creo que sí pueden llegar a acomodarse a adecuarse a los espacios en que se les sugiera danzar otra cosa es la decisión de quererlo hacer en un escenario distinto al de su contexto eso también es otra cosa maestra pero muchísimas gracias muy amable y bueno vamos con esta última pregunta maestra que realmente me inquieto mucho cuando en el texto su merced efectivamente que se relaciona con esto que estamos hablando dice que es una creación artística lo que es bien logrado técnica y estéticamente entonces la pregunta que me surgiría a mí es ¿quién determina que una puesta en escena esté bien lograda técnica y estéticamente? Al respecto yo he planteado en varias varios eventos sobre la danza donde se ha podido hablar y hacer algunos análisis la propuesta de la proyección o del análisis no la propuesta porque está dada en Latinoamérica ¿no? el análisis yo lo he planteado desde hace varios años yo lo he planteado para un poco digamos en estos eventos fortalecer aportar para que la gente que está haciendo danza tenga una idea al respecto ¿no es cierto? entonces o sea lo estético corresponde a la parte escénica ¿no es cierto? entonces a eso me refiero cuando yo planteo que es artístico es escénico utilizo la técnica entonces no es una cosa que define alguien no hay una autoridad que diga ¿no? esto yo he hecho un planteamiento ¿no es cierto? de primera a primer nivel segundo nivel y un tercer nivel de observar a los diferentes grupos y también mi trabajo un primer nivel es una adecuación sencilla trata de acomodar lo que está dado en el espacio donde se realizan las acciones para que puedan entrar en la escena ¿no? limitarles el tiempo hacer pequeñas coreografías de acuerdo a la danza si requiere digamos que no haya demasiados saltos o si son danzas con salto entonces acomodar los saltos y los espacios los tiempos todo eso ¿no es cierto? un segundo nivel y la ropa lo más cercana posible a la original y en un segundo plano ya hacemos como pequeñas historias ¿no es cierto? ya sobre la temática si voy a hacer sobre la cueca entonces la cueca es una danza de enamoramiento entonces voy a hacer algunas escenas sobre el enamoramiento y después la voy a mostrar a la cueca en su estructura completa ¿no es cierto? por decirle decir algo ¿no? y la tercera ya son historias grandes perdón tenemos mitos tenemos leyendas tenemos historias de personajes que han transitado en nuestras culturas entonces hacer eso la pachamama por ejemplo ¿no? ¿quién es la pachamama? ¿qué personaje es? o el dios Wari en la diablada ¿no? entonces yo hago una presentación del dios Wari para mostrar quién es el dios Wari y lo hago mediante un trabajo totalmente estético no tiene relación con lo que se baila en la diablada de Oruro por ejemplo ¿no? y después muestro la data de la diablada para que se muestre los dos niveles se muestra la parte digamos cosmogónica de la cultura aymara con el dios Wari y se muestra lo otro que es más influenciado por otras por la cultura española especialmente por las danzas que llegaron por la música que llegó por el diablo por la parte religiosa el diablo y los ángeles entonces hago las dos situaciones pero ya lo muestro como una historia mucho más grande y si es un mito mucho más ¿no? la pachamama cuando llegó la pachamama que produce la pachamama entonces hago todo un relato de la historia de la pachamama ¿no? entonces mediante el movimiento ¿no es cierto? entonces todo esto lo he planteado en varias sesiones en cursos de danza que se ha dado un poco para que discutamos ¿no? todavía no hemos llegado a grandes discusiones todavía las autoridades no han intervenido para decir si no estoy de acuerdo con la maestra Nelly pero no estoy de acuerdo con el maestro tanto no, no, no no se ha llegado a esos niveles todavía está ahí en las propuestas que vamos haciendo los diferentes maestros de danza así es maestra y justamente eso es lo enriquecedor de estos espacios que podamos dialogar entre diferencias y similitudes y comprender que realmente somos un mismo territorio ¿no? y estamos habitando el cuerpo desde la línea de la danza que es lo que nos apasiona y lo que nos une hoy en este día muchísimas gracias maestra Nelly sigo con muchas inquietudes que próximamente voy a ir a visitar la Bolivia para que por favor me las aclare absolutamente todas les invito va a ser una alegría realmente así es les invito a todos y a todas ay gracias gracias les invito a todos y a todas a que sigamos preguntándonos sobre la danza preguntándonos sobre lo coreográfico pero también preguntándonos sobre el papel y el rol que cumple la improvisación también en la escena ¿no? y a partir de esto pues bueno maestra le envío un fuerte abrazo muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros y nosotras gracias a los danzantes que hacen posible este foro de expertos en danza y que hoy pues tuvimos el gusto la satisfacción de tenerla a su merced aquí con nosotros muchísimas gracias un feliz día muchas gracias Ángela y y